Señora escándala, acepto el reto de la jotaza. Frase para ligar en una fiesta. Soy malísimo para ligar y para ir a una fiesta más. Hola, nena. Empezando por ahí, ya todo lo demás se acomoda solo. Y sí, así como lo dije, digo nena. ¿Has desconocido a la comadre? Diría que no, pero mentiría. Botana para compartir con la chacala. Este... Ate. Ate, ¿no? Atecitos con queso. ¿Cómo no? La peor fiesta de Kalimba. Ah, la peor fiesta de Kalimba fue hace ocho años. Donde me duró cuarenta días el chistecito. Casi no la cuento. ¿Por qué los escandalidores se deben aprender fiesta? Primero que nada porque es un fiesto no, ¿no? Es una gran canción, es una canción llena de energía. Segundo, porque estamos haciendo un fiesta challenge en el cual se pueden ganar boletos para el Teatro Metropolitan, que es el 17 de noviembre. Y tercero, pues porque si no, no van a ser parte de lo que ya todo mundo está cantando, que es fiesta. Ok, ay. Soy tan malo yo con los papeles. Ok. De drag de Kalimba. Kalimdrag. Canción hotera favorita. No es precisamente mi canción hotera y además es esta canción justo que es fiesta. Cuando la estábamos grabando, ah, como me di vuelo porque ya estaba medio cansado, 7 de la mañana seguíamos grabando y yo. Hay una fiesta, hay una fiesta en mi corazón que nunca se detendrá. Yeah. ¿Ya acabé? Hola, Scandalibers. Soy Kalimba. Los quiero invitar a que compren el disco que va a salir el 19 de octubre y después, un mes después, el 17 de noviembre, tenemos concierto en el Teatro Metropolitán. Ustedes y yo tenemos una cita en ese Metropolitán. Ahí los veo. Escándala.